Alvise Pérez ha publicado este lunes un vídeo en el que lanza una nueva campaña sobre las vacaciones de Pedro Sánchez tomando el sol en la playa. En la noche de ayer, el comunicador, que tiene decenas de miles de seguidores en las redes sociales, ya dejó caer un mensaje anunciando que publicaría una imagen que no dejaría indiferente a nadie. Ni imaginas lo que un dron silencioso de Ocho Keldin es capaz de conseguir, Pedro Sánchez. Nos vemos mañana, decía Alvise Pérez. Ha sido a las 12.00 horas cuando Alvise Pérez, que en los últimos meses ha lanzado diversas campañas contra el gobierno de Pedro Sánchez, cuando ha compartido un vídeo en el que sale una sombrilla del PSOE, una toalla del partido, y una persona, representando a Pedro Sánchez en sus vacaciones, tomando el sol. En el vídeo, de poco más de un minuto y 20 segundos, se muestran los cadáveres de las personas fallecidas por el COVID-19. Es hora de mostrar lo que llevan meses ocultándonos, nos han tapado la boca. Que no silencien nuestra voz, dice Alvise en el tuitaz juntando al vídeo. Pero Sánchez ha descansado durante este verano, nuestros muertos descansarán para siempre, se puede leer mientras en una playa aparecen actores representando a los fallecidos. Las tumbas no hablan, que no silencien tu voz, finaliza el vídeo que habría sido financiado por Aftey. ¡Suscríbete al canal!